Al toque de Diana, ingresaron los estudiantes mientras recibían los aplausos de los asistentes. Es la primera vez que se hace la posesión y elección del abanderado. Me pareció correcto, porque si es que estamos nuestros niños escolarizados, si es que estamos queriendo lograr una inclusión, si es que estamos fomentando esa dignidad, ese respeto en nuestros niños, ellos también tienen derecho a qué? A por su esfuerzo, por su dedicación, recibir algún tipo de mérito, de alguna condecoración, y nuestros niños se han venido esforzando a nivel de sus posibilidades, pero lo han hecho. Y ese esfuerzo es el que se debe de considerar, es el que se debe de premiar e incentivar para que día a día ellos sean mejores. El Consejo Ejecutivo del plantel decidió que por esta única vez, por ser la primera, se realice este acto cívico en esa fecha. En adelante se deberá realizar a la par de todas las instituciones educativas. Se aclara que se ha elegido al cuadro de honor en esta ocasión por ser la primera vez que la institución cuenta con estas dignidades. Cabe indicar que a partir de este año se considera las fechas establecidas en la ley, como señala el artículo 175, Proclamación del Abanderado, en el mes de septiembre y se realizará el juramento a la bandera el 24 de mayo. El 16 de enero, la Comisión de la Unidad Educativa en Cumplimiento a las Normativas Vigentes, luego del análisis del récord estudiantil de los asistentes, acordó declarar. Primer puesto, Abanderado del Pabellón Nacional, niño Edwin Quinde, con un promedio de aprovechamiento del 9.81, equivalente a muy satisfactorio, disciplina 10, equivalente a... Segundo puesto, Abanderado del Cantón, niño Julio Cochancela, aprovechamiento 9.24, equivalente a muy satisfactorio, disciplina 10, equivalente a... Tercer puesto, Abanderado del Pabellón de la Institución, al niño Wilfrido Cochancela, promedio 9.62, equivalente a muy satisfactorio, disciplina 10, equivalente a... Autoridades hicieron la entrega de los pabellones. El del plantel se lo hizo en forma simbólica, puesto que se está elaborando, en tanto que los representantes colocaron las respectivas bandas. Alumnos, profesoras, padres de familia, yo estoy muy agradecida con ustedes, porque ustedes me han enseñado los valores de la vida, que siempre, siempre estás, siempre estás con ustedes. Yo quiero agradecer ahorita a mi Dios, porque Él es mi protector, Él todo me cuida de todo peligro. Yo quiero agradecer a mi abuelo, que Él me ha enseñado las valores, a mi mamá y a ustedes, alumnos. Gracias por confiar en mí y no las defraudaré. En la ceremonia, también se presentó al nuevo Consejo Estudiantil, el cual está conformado por... En calidad de presidente, el señor Saúl Guillermo Ducitán Gavar, señor Santiago Miguel Mataylo Arce, vicepresidente y niño Luis Fernando Hernández Dután Tesorero. Primer vocal, señor Lauro Moroz. Segundo vocal, niño Julio Cochancela, y tercer vocal, niño Juan Pinzón. Gracias que les damos a todos los que estamos aquí, y también le doy gracias que me han elegido a mí, y también a las unitas profesoras que nos han enseñado todos los valores que necesitamos nosotros. De parte de la municipalidad vino el ofrecimiento... En este año 2015, vamos a hacer todo lo posible para adecuar ya el local que ellos tienen arriba en la casita especial. Tenemos 27.500 dólares, vamos a invertir esos 27.500 dólares, quisiéramos ya adecuar las plantas bajas, las baulas para pasarnos, porque sí sabemos y en los actos que hemos estado aquí están un poquito estrechos aquí. Quisiera comprometer a las autoridades, al personal docente y a los padres de familia, de que sigamos apoyando, de que esta lucha es de todos los días, y de que además este acto de elección de los abanderados y del Consejo Estudiantil, no se quede únicamente en un acto más, en el cumplimiento de una de las actividades, que a lo mejor es un mandato del Ministerio de Educación, sino que al contrario promulguemos y que vayamos incentivando esa participación ciudadana. Todos los seres humanos tenemos derecho a expresarnos, todos los seres humanos tenemos derecho a ser reconocidos, y qué mejor si lo ponemos en práctica en nuestro diario vivir.